Cambiando de tema, les queremos decir que Larry Hernández canceló sus giras tras el accidente en bicicleta que sufrió el fin de semana pasado, y eso lo indicaron sus publicistas. Entre las actividades suspendidas está un evento por el Día de los Reyes Magos, organizado por nuestra cadena hermana, la NBC, y Telemundo en Lingwood, un área latina a las afueras de Los Ángeles. El cantautor de Regional Mexicano, por su parte, publicó un video en sus redes donde agradece a sus seguidores por estar atentos a su salud. Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.